... Yo les platico la historia. ¿Puedes hacer los traducios, verdad? Sí. Todos por pausitas nada más. Sí, pausitas. Miren, ahí donde está la entrada principal, a mano izquierda, hay una cruz y un cristito. Sí las vieron, si no, ahorita se las muestro. Si no lo veamos, lo veamos ahora mismo. Él era mi tío, Julián Santana, el fundador de la isla. Así que ese es su padre, la familia de la isla. Él platicaba que en 1950, donde está la cruz, se ahogó una muchacha. Él le dijo que en 1950, hay una mujer que se desplazó. Entonces la joven venía a espantar o a penar, y mi tío aquí sembraba sus plantas, sus flores, sus verduras, y lo espantaba. ¿Se le parecía? Sí. Así que la chica le parecía muy seguido. Sí, sí. Casi en una base diaria, aunque ya lo hacía. Ok. Él, para que no le espantaran, cuando salía a tener su comida, encontraba las muñecas en los canales o en la basura. ¿Él las llamaba en las muñecas? En los canales o en la basura. Él encontraba las muñecas en los canales o en la basura. Regresaba con su comida. Llegando aquí, todas las muñecas que había encontrado, las colgaba en los árboles o en alambres colgadas. ¿Ya estaban colgadas? No. Cuando salía a tener su comida, encontraba las muñecas en los canales o en los... ¿Y él las colgaba? Las levantaba, regresaba y llegaba y las colgaba. Oh, so as he would be finding the dolls, he would hang them. ¿Para qué? Ahora sí que la finalidad de las muñecas es para espantar al espanto del espíritu de la muchacha y para que no cuidaran. So the purpose of the dolls is to scare the spirit and to scare the girl away. Y donde se ahoga la joven en 1950, muere mi tío a los 50 años después en el mismo lugar, pero él muere de un infarto. Ahora ya con los reportajes de la televisión son los que han hecho la fama. Si ya han visto lo que es la televisión mexicana, Canal 11, Canal 13, Televisa, toda la televisión mexicana. Pero más reconocido en el mundo con esa reportera, People Lanar, la de Discovery Channel, National Graph, Infinito, Televisa. Se han conocido muy bien alrededor del mundo porque de la televisión, pero lo que ha hecho más es la Discovery. Eso. Discovery. Ahora, esta muñeca, mi tío la quería como una muñeca milagrosa que hace milagros o favores, pero nada más para que les quite las malas vibras, que les vaya bien en sus trabajos, donde anden, que los cuiden. So, his uncle had a belief that this doll was very powerful and that would help you get rid of bad energy, bad vibes. Ahora, tiene moneditas, pulseritas, obtiene de cositas, porque la gente llega, le pide un favor y le deja algo de recompensa. Okay. So, people come and they ask for something and they leave something. Just like, okay, help me out. Porque ahora, ahora de tanta fama que dejó mi tío, por donde quiere están haciendo Isla de las Muñecas. Lo que es en las tibitas, en los espacios, en Tláhuac, en Huastepey, de este lado de Cuamanco, adelante otra. La están imitando. Pero eso que es engañar a la gente y al turismo, porque aquí es la original. So, there's many places now that are copying this type of style of island and they're recreating it in different parts. But this is the original one. Y de las muñecas más antiguas y originales de mi tío, la de sombrero, miren para que la vean de cerca de la que está ahí colgada. ¿Cuál es? La de sombrero, miren. Oh, ¿esta es la original? Sí. Esa muñeca la pueden ver que aquí tiene 67 años, desde 1950. ¿77? 67, desde 1950 cuando se ahogó la joven. This is 77 years old. Oh, wow. Y esta fue la preferida de mi tío. That's the uncle's favorite, but this is the first one. La más antigua y la preferida. Ahorita, actualmente, tenemos más de 2,200 muñecas entrando en la isla y a la única que le pasó a poner nombre a la que está aquí en la Tricanera, de la entera. Agustinita, porque la encontró un 28 de agosto. ¿Esta qué es? La única que tiene nombre y la preferida de mi tío. This is the only doll that has a name. Sí. Agustinita, porque la encontró un 28 de agosto ya de San Agustín. Her name is Agustina because she found her on the day of the St. Augustine. Ahora tenemos unas muñecas muy recientes como esta, miren, que la misma gente del turismo las van trayendo y por eso va subiendo una cantidad de muñecas. So people bring the dolls now, so that's why that number keeps right. Como esta no la Sergio de Los Ángeles, es una de las más recientes. That's one of the most recent. Pero de las últimas, de las últimas que nos han traído, miren, la de verde y la de blanquito que tiene poquitos días que nos las... Estas que están aquí, miren. Esos poquitos días que nos las trajeron de Madrid, España. Esas nos las trajeron de Madrid. ¿Y cuántas muñecas cree que su tío colectó él solo? Como unas mil. Ahora tenemos unas como esta de China, miren, más reciente. Y esa de Canadá. Pero aquí las muñecas son para bien, porque ahora de cuánta gente recibimos, me dicen que si las muñecas son asesinas... Pero él dice que las muñecas no son malas. Es solo... Si fueran asesinas, ya no se... Pero no hacen nada. Si fueran asesinas, ya no se... Si fueran asesinas, ya no se... para bien para que cuiden y protejan el lugar. Ahora sí, esa es la historia. Ahí pueden pasar a dar su recorrido, están en su casa. ¿Y por qué hay ahora tantas muñecas? ¿Por qué las tirarían? Lo que pasa es que sus chumicos se componen en 17 barrios y todos los barrios están pegados a los canales. Oh, ok. So there are 17 different canales and they all kind of come here. That's why they get so much trash. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Por qué se mu... ¿De qué se murió la niña? Se ahogó en 1950 pero ya era una joven de 20, 22 años. ¿No era niña? No, era una joven. The girl was not a girl. She was already 20 years old and drowned. Oh, ok. ¿Siempre ha pensado no que era una niña? No, no. Ya era una jovencita. There are a few from Spain here but that's from Spain here. ¿Por qué dicen que hay como espíritus? ¿De dónde salió ese rumor? Pues decía a mi tío que escuchaba muchos ruidos Sí So his uncle said that he would hear a lot of noises Like that were not bombed That's why he loved the moment that it was at home ¿Me podemos tomar una cosa con nosotros? Sí, claro que sí ¿Dónde usted me dice? Aquí está Gracias